de reconciliar sus hermanos debemos amar a Dios con todo el corazón y debemos amar a nuestro prójimo Dios está invisible Dios está invisible Dios está invisible hermanos en cristianos evangélicos y que no se han preferido y que no se han obedecido y que no se han obedecido pero no se han criticado y que no se han criticado y que no se han golpeado Aunque has metido tu tiempo final Deuteronomio 6.4 dice Señor, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu corazón y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Atas en el diálogo, atas en el diálogo, atas en el diálogo, al diálogo de soporte, t Oscill看到, como yo lo dije a no tije amar debemos de amar debemos de que a tu amor en tu cáncel a la hermana a tu amor a tu ángel pero ya por el hermano a veces los hermanos entran en cariño en la transmisión de a veces de que hermanos cuando cada uno de ellos hermanos pero verdaderamente a veces cuando nos estamos en la calle que a veces publican Ay, hermana, tan chula eres, fuiste una buena persona, pero siempre te extrañamos, pero cuando Atiko en vida nos criticaba, pero hermanas, la balcé, por eso que la palabra de Dios debemos de guardar en el corazón. Aprendamos a amar, ¿a quién podemos amar? Amar a nuestro prójimo, amar a Dios, debes amar a tu esposa, debes amar a tu esposo, hermana, debes amar a tus hijos, a tus hijas, debes amar a tu yerno, a tu yerna, perdón, a tu nuera. Y tienes que amar a tus primos, a tus primas, pero hoy en día hay primos que tienen problemas, ni se han hablado. Es mejor amarnos, a nuestros seres queridos, apreciarlos, si la muerte llega, es porque el corazón ya se nos llevó. ¿Para qué sirve? Cuando la persona está en vida Debes amar Debes apreciar Como la Biblia nos dice Que debemos de amar a nuestros prójimos En todo tiempo No solo este día No, 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 no hagas eso La palabra nos dice también Que debemos amar a Dios Aprendamos a amar Debemos amar a Dios Y también Debes amar a tus padres A tu gente en que si que chelva llen A no amar mi chuche de pepale A tu un catala pala Chel oyev chivatz A chaqui hermanos pali Xeke mano tal naneja O tal esie hermanas Ikaol galakayeska Ixuakol galakayeska A chaqui oyev chelibatz Pero tenemos que entregar cuentas Será cierto hermana mate Y si la kubanu aanehba chuchaba Hermanos Y si la kubane kambital Villolotisha Dice Que nimukutisha Que liban Batsuchaba Por eso Aprende a amar Pero a veces de que tenemos amigos Damos más nuestro tiempo a nuestros amigos que a nuestros padres A veces te quiero mucho amiga, te quiere mucho amigo Pero ni dices a tu papá que lo quieres Ni lo dices a tu mamá que lo amas, que lo quieras Al contrario le gritas a ellas Hermanas, qué triste, aprende a amar Aprende a amar No solo en estos tiempos Debes amar para siempre Y si la muerte llega por su papá, por su mamá Pero usted bien sabe de que usted demostró su amor El amor es lo más importante El amor es lo más importante A mí Efesios 6.1 o 6.2 dice Honra a tu padre y a tu madre Para que Te vaya bien y seas larga de vida sobre la tierra Honra a tu padre y a tu madre Para que sea larga tu vida sobre la tierra Aprende a amar Aprende a apreciarlos Aprende a encariñarlos A veces Se aman No solo el 10 de mayo El amor debe existir para siempre Lo tienes que apreciar Ahora, el 10 de mayo ¿Qué significa? Solo es para festejar nada más Que las mujeres Tenemos que valorarla Tenemos que valorarla Respetarla ¿Sabes por qué le digo? Porque todos nosotros fuimos educados de una mujer ¿Es cierto? No es cierto Todos nosotros Salimos de una mujer Y fuimos educados Fuimos instruidos Ellos son los que velan por nosotros Por eso Valora La mujer Si usted tiene esposa Valora a su esposa No la menosprecies Es que muchas veces la estás despreciando Y cuando llega la muerte ¿Y qué dices? Ay, mi amor Es que te amo mucho Yo quisiera que no te vayas Pero ya se fue Ya no va a regresar Ya está en la caja Mejor Amala Respétala Valórala Y honrala Eso es lo que debes hacer como cristiano evangélico Cuando alguien son novios Y decía Mi amor, te amo mucho Y lo besa cada ratito Y cada ratito Cuando ya son esposos Ya no lo está besando Sino Ya lo está dando esto Unas sus cachetadas Pero así no se debe hacer Pero así no se debe hacer Debes de apreciar Para siempre Hermanas Eso es parte del amor Usted debe saber amar No solo en estos tiempos Si más Si más Cuando no se debe hacer No se debe hacer No se debe hacer No se debe amar El tiempo Pero así no se debe hacer No se debe hacer Aprende a amar Aprende a amar a tu esposo Aprende a amar a tu hija Aprende a amar a tu hijo Si quieres que el respeto haya en tu matrimonio Debes respetar también Pero a veces de que Yo, hey, ni mame tu pareja También los hijos lo van a hacer Y si usted lo regaña Y mamá, ¿por qué me está regañando a muchos? Usted es la que están discutiendo por ahí Por eso nosotros No le estamos respetando Si usted quiere que sea respetado Respeta a mi papá Papá, si usted quiere que sea respetado Respeta a mi mamá Ahí está la respuesta Pero si usted quiere que sea respetado Respeta primero Si quieres que la gente te respeta Dale el lugar a ellos Respeta Y cumpla tus compromisos Cumple tus responsabilidades Amado el llante Yo les insto Aprendemos a amar Como yo acabo de decir Aprende a amar A tu mujer A tu esposo A tu suegra A tu suegro Amalos Y respételos Y respételos Porque la Biblia nos dice Si nosotros honramos a nuestros padres Vamos a tener una vida larga Porque ese es el primer mandamiento Y si nosotros queremos que seamos respetado Respetémonos Respetémonos Mutuamente ¿Qué nos cuesta de amarnos? ¿Qué nos cuesta de respetarnos? Amado oyente Voy a decir algo Si alguien te ha fallado Perdónalo Quierelo Ámalo Para siempre Háganse amigos Si hay alguien Te ha criticado Perdónalos Un día van a decir Gracias hermana Sé que yo fui una persona tan rebelde contigo Pero perdóname Perdóname Yo quisiera que seamos amigos Yo quisiera que seamos amiga De verdad Eso es Debemos De hacer Pero muchas veces De que Mucho menos en la calle Mucho menos De que Lo nuestro maloficina Podrías criticar Lo nuestro Puedes decir Lo que le te da la gana ¿Por qué? Porque el amor no está en tu corazón Pero sabes una cosa La Biblia nos dice Debemos de caminar humildemente Debemos de caminar obedientemente No importa lo que la gente diga Diga lo que diga Sigue adelante Debemos de caminar humildemente No importa lo que la gente diga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no vamos a apreciar ¿Por qué? 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 bendecir para siempre aprende a amar porque a tu tiempo yo he conocido a varias personas es que si tu culo hermano es que cuesta y el hermano declaramos victoria guatemala sea para cristo guatemala sea prosperado guatemala sabemos que tu el o tu va tu pidio que el tiche que cuanta orar y que el hermano y que el hermano